Estas fueron las expresiones de Rafael Díaz a su salida del acto de presentación de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana PLD en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El incidente se produce tras no ser citado dentro de los aspirantes a la Alcaldía. Una situación, oye, que no tiene precedentes. Nos convocan a juramentar los candidatos, los candidatos del equipo de Leonel, no para proclamar a nadie. Nosotros traímos a la gente, traímos a la gente para hacer una actividad por el equipo de Leonel. Todo el mundo sabe que tenemos dos años trabajando por la alcaldía que quiere San Francisco de Macorís, no por invento. Lo que se ha hecho aquí hoy es un invento. Reitera, en el marco de sus declaraciones ante los medios de comunicación, fue un acto de presentación de precandidatos, no de proclamación de candidatos. Convocamos a toda la gente, pero para una actividad, para presentar a los candidatos. ¿No fue presentado como candidato usted? No agarrar el escenario para promover a otros. ¿No fue usted presentado como precandidato? No fue prácticamente una estrategia para vender otra idea, que trayéramos la gente, pero sin embargo, hacerse el show de más gusto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.